Viajamos para estar donde tenemos que estar, porque somos tandilenses, acompañamos a Matías La Cobrita Rueda, sábado 23 en el AMG AM, Gran Arena de Las Vegas, pelea por el título Mundial, Oscar Valdés, Matías La Cobrita Rueda, 6 horas de transmisión, la mejor cobertura desde el día jueves, somos el único medio de Tandil con periodistas propios, viajamos para estar donde tenemos que estar, AM 1180 junto a Matías La Cobrita Rueda en una fantástica transmisión, no se olvide, sábado 23 de julio